y del Partido Revolvista Social Cristiano fue convertido en ley el proyecto de convocatoria de la reforma de la Constitución y la reelección. Tenemos a nuestro compañero Gilbert Guzmán en directo desde la Cámara de Diputados con todos los detalles del tema. Pasamos contigo Gilbert, buenas tardes. Gracias, efectivamente los debates iniciaron a las 10 de la mañana exactamente y concluyeron a las 12 y 55 con agresivos y enconados debates verbales por el Partido Revolvista Social Cristiano y el vocero del Partido de la Liberación Dominicana no tomó ningún turno. Finalmente se dio paso al conocimiento del proyecto de ley de convocatoria de la reforma a la Constitución de la República y se logró con 149 votos positivos y 38 negativos. Votaron por el Partido Revolucionario Moderno los diputados Fabio Vargas y que tenían la advertencia de su partido. Ha aprobado el proyecto en segunda lectura. El proyecto de ley que me trata de la necesidad de reformar la Constitución de la República y su artículo 124, que concede el voto negativo del honorable diputado Andrés Bautista. Este es un ejemplo de que se debe gobernar con todas las fuerzas independientemente de que en un momento determinado ocurre buscar ser quien gobierne la República Dominicana. Por lo tanto, nosotros vamos al mandato de nuestro bloque, no del partido. Esta vez nosotros le solicitamos a nuestro presidente que nos permitiera a nosotros el balón para nosotros tomar la decisión en la cancha de acción que es el hemiciclo de la Cámara de Diputados. El balón no será ni el traidor que abra la brocha ni la pierde en el camino. Luego de este proceso, el proyecto pasa, como dice la Constitución de la República, a ser publicado en la Gaceta Oficial. Este no puede ser vetado por el presidente de la República y luego de que esté ya oficialmente colocado en la Gaceta Oficial, se convoca a la Asamblea Nacional Revisora en un tiempo de 15 puntos que tiene la ley de convocatoria, que es la modificación del artículo 124 que le dará al presidente Danilo Medina cuatro años más a partir del año 2016. Es todo por el momento, retorno con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Gilbert, y a pesar de haber contado con el voto mayoritario, varios diputados de la oposición y uno del oficialismo votaron en contra de la reelección presidencial, mientras otros desafiaron la línea de la elección presidencial. Veamos. Conforme se muestra en la pantalla de votaciones de la Cámara de Diputados, 32 del Partido Revolucionario Moderno votaron en contra, en tanto que Juan José Morales de Samaná y Fabio Vargas de Barahona desoyeron la línea de Luis Avienader y lo hicieron a favor, mientras que Andrés Bautista lo hizo de manera negativa y pidió al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, que así lo hiciera consignar en acta. El honorable diputado Andrés Bautista. Del Partido Revolucionario Dominicano todos votaron a favor, excepto Altagracia Herrera y Wellington Arnault, que aunque se pasaron al PRM en la pantalla de la Cámara Baja, aún figuran del lado de los blancos. Del oficialismo, Víctor Sánchez de Asua no solo votó en contra de la reelección, sino que renunció del PLD. Guadalupe Valdés y Minú Tavares Mirabal, también votaron en contra, como lo hizo además Vinicio Castillo Semán. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. De su lado, el presidente del Partido Liberal Reformista, Amable Aristicastro, dijo que los legisladores de esa entidad política votaron a favor de la aprobación de la reforma a la Constitución por principios. Como nos cuenta Francis Zavala, el dirigente político, explica que como balaguerista que es con la presidencial. El presidente del Partido Liberal Reformista, Amable Aristicastro, cumplió su promesa de visitar la tumba del expresidente y líder reformista, Joaquín Balaguer, cuando la Junta Central Electoral otorgara el nombre a la nueva organización política de la que ahora forma parte. Aquí está su discípulo, aquí está su alumno, aquí está la persona que estuvo al lado de él en las buenas y en las malas. El dirigente político, que siempre ha estado a favor de la reelección presidencial. Cambio de nada, de principio y de valor. Van a levantar sus dos manos, son las instrucciones que acabamos de darle. También quiso expresar su lealtad al balaguerismo, del cual formó parte por muchos años de su vida política. Es que el verdadero balaguerista está aquí, estamos aquí. Somos nosotros los verdaderos balagueristas, los que nunca traicionamos sus principios ni sus... El partido también se fue en elogios para el presidente de los medios, Telemicro, Juan Ramón Gómez Díaz, por su alto grado de lealtad en todo lo que emprende. Igual que tu jefe, mi amigo, Juan Ramón Gómez Díaz, hombre que yo admiro y aprecio, hombre agradecido, amigo de balaguer, yo también soy de la escuela también de mi amigo, Juan Ramón Gómez Díaz, porque es un hombre agradecido y leal. Por otra parte, el presidente Castro favoreció los acuerdos arribados por el PLD, pues según él, fortalecen la democracia en el país. Francis Avala, Noticias Telemicro. Bueno, y el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno, Nelson Arroyo, denunció que tres funcionarios del gobierno trataron de persuadir a legisladores oficialistas y de la oposición para que respalden la reforma de la Constitución y la reelección. La aclaración de que podríamos estar de acuerdo con algunos puntos, pero este no es el momento. Porque el problema fundamental de la reforma, señores, no es que este país en un momento no necesite una reforma, es el tiempo, es imprudente, a menos de un año para las elecciones, hablar a este país de modificar la Constitución. El diputado Nelson y los diputados del PRM no darían su apoyo a la reforma de la Constitución, como ocurrió en la sesión celebrada este martes por la Cámara de Diputados.